Y estamos en otro lugar también súper importante porque la vista, el tipo de lote y la casa que usted puede tener aquí es casi no replicable, no se puede conseguir en otro lugar. ¿Por qué? Porque la topografía de todo es diferente, aquí tenemos en la cima de la montaña tenemos dos lotes disponibles totalmente planos, es mediodía en este momento 11.45 de la mañana y el clima está muy bueno. En el área de Volcancito, el proyecto se llama Volcancito Village, así que esta es una oportunidad de tener una casa espectacular, totalmente planos, en el tope de la cima, en el tope de la cima, plano, muy buena, muy buena, muy buena. Para lucirse, para invitar a sus amigos y decirles vengan a visitar mi casa, así que Volcancito Village es otra gran opción para tener tu casa en poquete, si necesitas visitar 69815000, nos vemos.